Dejadme que termine con dos o tres ideas. Primero, soy optimista. Hay nubes en el horizonte, pero hay también un arcoiris que surge de muchas aulas, de mucha innovación que están haciendo. Gente de a pie, que además luego pierde su tiempo viniendo a estas charlas a escuchar a Tío Rollo y a contar lo que ha hecho, pero necesitamos más. Los maestros todavía estamos poco dispuestos a contar lo que hacemos y a creer que lo que hacemos tiene valor. Hay una especie de etos de manera de ser del docente que es yo hago, pero no lo cuento. Y de etos del profesor universitario que es yo cuento muchas cosas, pero no hago nada. Es completamente la contraria. Yo publico porque a mí me piden publicar y me juzgan por publicar, pero hacer, 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 no hago nada. Todo las clases de toda la vida en la universidad y suspendo y punto pelota. Pero los maestros hacen y hacen cosas muy chulas, muy interesantes, pero no las cuentan. Y os animo a que las contéis. Siempre hago la misma metáfora. La voy a hacer, es inevitable. ¿Cuántos maestros y profes de secundaria sois en el País Vasco? 10.000, 20.000, 20.000. Suficientes para mí, para mi ejemplo. Imaginaos que cada uno publicara cada año una actividad didáctica, la que mejor no hubiera salido. Claro, una inventada o creada por él, no una de Santillana. Y que eso se colgara en una web del gobierno vasco. Quizá la actividad la podía supervisar el Berchegune para que se acoplara al currículum y dijera no, no fueran alocada. Y esa actividad quedaría ahí almacenada. El primer año tendríamos 20.000 actividades. El segundo año tendríamos 40.000. Podríamos poner que no se repitiera, un profesor no repitiera la misma actividad o que, en fin. Necesitaríamos clasificarlas por objetivos del currículum, por niveles, por etapas, por asignaturas, las áreas del currículum, la manera que queráis. E incluso podríamos crear un sistema de karma, de preferencias, de estrellitas. Tú pruebas una y te va bien en tu clase y dices, cinco estrellas, como TripAdvisor. Este hotel mola. Cuatro estrellas. Hombre, podríamos ponerle me gustas de Facebook, pero me parece que el otro afina más, ¿no? Porque solo hay me gusta. Podríamos ponerle una estrellita y escribir una pequeña crónica. Es decir, lo he probado y funciona. Imaginaos la cantidad de material que tendríamos para escoger qué actividad vamos a hacer para enseñar la resta llevando. O qué actividad vamos a hacer para enseñarles algo de geometría que no les entra. O la cantidad de recursos que tendríamos a nuestra disposición. ¿Sabéis cuánto cuesta esto? ¿En dinero? Cero. Cuesta solo una línea en un decreto. Un decreto del gobierno vasco que diga, a partir de este año, los profesores y maestras y maestros vascos y vascas que publiquen una actividad en la web que toca del gobierno vasco, se les reconocerá 30 horas de formación, hasta un tope de dos actividades al año. ¿Vale? Y en su currículum figurarán el nombre de la actividad y el número de horas que han hecho. Cuando usted, el Berichegune lo certifique que sí, que es auténtica y que lo ha hecho él y que ha funcionado. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es el problema para hacer eso y por qué no lo hace el gobierno vasco o cualquier otro? ¿Dónde está la barrera? Aquí, dentro de nuestras cabezas. Trabajamos todavía con una mentalidad analógica y no con una mentalidad digital. Os lo explico en un minuto. Y ya nos vamos prácticamente. Aquí tengo un poco de agua. ¿Qué creéis que pasaría si la compartiera con vosotros? ¿Se acaba ahí a la tercera fila o a la segunda? Ni siquiera eso. Dos tragos quedan. Claro, si yo comparto este agua tengo que ser muy generoso porque me quedo sin ella. ¿Qué creéis que pasa si yo esta presentación la cuelgo en Internet y les digo dónde está y os la podéis bajar todos y vuestra asociación de vecinos también entera? Se baja la presentación. ¿Me quedo sin presentación yo? No. Os bajáis una copia. Ser generoso con productos digitales es muy fácil porque no me quedo sin. Ser generoso con mi dinero, que me quedo sin, con mi comida, con mi agua, cosas. Es muy complicado. Es muy fácil contar una idea a otro. Cuando tú le cuentas a otro una idea, los dos tenéis una idea. Tú no te quedas sin tu idea, no te la roba. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que tenemos todavía una mentalidad analógica, una mentalidad de lo mío es mío y lo de los demás si es posible también. Pero yo esto me lo he currado. Esta actividad me ha hecho sudar sangre durante varios días o durante varios años y ahora el que la quiera que la compre o que se apañe porque yo no se la voy a dar y no voy a ir a ningún congreso a contarla porque me la copiarán. Cuando oyes ese tipo de argumentos o ves qué es lo que está detrás de ciertos argumentos, de ciertas explicaciones, te da mucha tristeza. Te da mucha tristeza porque entre todos juntos hay tanto talento, podríamos hacer tantas cosas juntos. Es sencillamente alucinante lo que podríamos hacer. Simplemente los que estamos en esta sala, que somos muy poquitos, podríamos hacer proyectos alucinantes. Podríamos escribir libros de texto alternativos, por ejemplo, que fueran propuestas de trabajo y podríamos colgarlos gratis en internet. Podríamos hacer un millón de cosas para mejorar la enseñanza. Sin embargo, los profesores somos como huevos en una huevera. Nos gusta estar juntos pero sin tocarnos. Cada uno en su sitio. Y luego vamos a los congresos y a lo mejor contamos cosas pero, claro, uno las cuenta y los demás a criticarlo. Eso también lo sé hacer yo. ¡Hazlo! Sal allí y cuéntalo. En lugar de criticar y ir allí de sobrao entre la audiencia. Sal y cuéntalo. O si no, no hace falta que salgas. En el pasillo, habla con él, dale las gracias y dile que tú también estás en eso y que tienes esta dirección de correo y que a ver si te puede escribir y os ponéis de acuerdo y hacéis cosas. Yo creo que nos falta esa voluntad. Esa voluntad de juntarnos y de unir talento y trabajo y hacer cosas. Y es un trabajo que no se pierde. Es un trabajo que queda ahí. Es un trabajo que pueden aprovechar otros. Mis alumnos de magisterio matarían por vuestras programaciones. ¡Claro! 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 Si las hicierais y no las hicierais antillana. Pero aparte de eso, actividades didácticas hechas por profesores con experiencia para los que formamos maestros tienen un valor impresionante porque los estudiantes ven cómo se trabaja. El producto de ese trabajo. Es decir, en muchas ocasiones el trabajo del alumno te da muchas pistas. Lo ves. Dices, mira, los niños han hecho esto tan chulo con esta actividad. Y eso es tan sencillo como tener un blog en infantil y hacer fotos. O tan sencillo como tener una página y colgar las presentaciones o los vídeos en YouTube que han hecho tus alumnos. Y eso ayuda a la formación de nuevos docentes. Tan simple como eso. Lo único es que tenemos que organizar un poco más. Por lo tanto, yo tengo mucha esperanza porque hay mucho talento y hay todavía más por explotar. Porque salte. Porque se presente. Porque se haga a la luz pública. Creo que estamos viviendo ya días de esa nueva cultura del aprendizaje, ¿no? Que cultive la imaginación para un mundo en constante cambio donde las viejas soluciones no sirven para los nuevos problemas. Donde a los que han creado el problema de la contaminación, o sea, nosotros, no vamos a solucionarlo. Van a tener que solucionarlo esta generación. O el de la desigualdad o el de la pobreza. Les dejamos un mundo que es la leche. Demos también todas las herramientas para que intenten solucionar esos problemas. Y yo no quería irme sin daros una frase. Pensad, por favor, en un momento en esto. Es decir, o hacéis pedagogía vosotros o os la harán. Os la hará Santillana, Canewton, el inspector, Pisa, el señor Slager o os la hará alguien. Porque sin pedagogía no se hace. ¿De acuerdo? Incluso los que seáis de media de medias y creáis que eso de la pedagogía es un cuento. Lo siento, pero estáis haciendo pedagogía. Antigua, obsoleta y ridícula, pero estáis haciendo pedagogía. Están haciendo pedagogía. Eso de la autoridad y es pedagogía. Mala, pero lo es. Por lo tanto, o haces pedagogía o te la harán. De la misma manera que o haces política o alguien te la hará. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Y bueno, para terminar, a partir de ahora qué vais a hacer en vuestras clases, qué vais a hacer en vuestras aulas, qué vais a hacer en vuestros claustros. Tenéis unas jornadas por delante. Yo os diría dos consejos y luego tres. Primero, intentad conocer tanta gente nueva como podáis en los pasillos. En lugar de quedaros a tomar café o lo que sea con los de siempre, presentaos al resto de la gente y conoced gente nueva. Ampliad vuestro entorno personal de aprendizaje. Ampliad contactos. Sobre todo si son de vuestro nivel, vuestra asignatura, etcétera. Y en segundo lugar, animaos a presentar cosas y experiencias a este tipo de actos. Yo creo que hay dos elementos fundamentales para la mejora del profesorado. El profesorado es clave en el sistema educativo. Esos dos son reflexión, es decir, la capacidad para hacer cosas, pensarlas, contarlas, juntarlas, etcétera. Y en segundo lugar, la comunicación, el estar a nivel horizontal con otros colegas. De las charlas de expertos se aprende poco, se aprende mucho más de ver experiencias que se han hecho en otros lugares, de ver cómo le ha ido a colegas en situación parecida a la tuya. Y si al menos no sabes algo, conoces a alguien que lo sabe. Y eso es un conocimiento realmente muy valioso. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis unos minutos de preguntas a vuestra disposición. Muchas gracias. Aplausos